Ponki cha 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 Mueve la cintura güerita Mueve la cintura güerita Mueve la cintura güerita Que todos quieren verte sudar Niña hermosa Eres la manzana de la tentación viviente Deja esa caminar a la gente Alborotada eres obeta descarriada Están más buenas que la chela bien helada Si te adora no es como le manda Sigue lo que quiera por eso anda Sigue provocando Y que no ve como me tiene Así loco y babeando Mueve la cintura güerita Ponki cha 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 Mueve la cintura güerita Ponki cha 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 Mueve la cintura güerita Que todos quieren verte sudar Niña hermosa ¿Qué tengo que hacer para ganarte cirugía? Pegar la lotería Ser tu esclavo de noche y de día ¿Qué te pasa en mi vida? Eres la que dice que nunca tienes celos Los hombres se caen a tu pie por tu pelo Claro Cuatro horas en el salón de belleza Eres la reina de la mesa No me tomes como el descarado Pero la billetera me la has vaciado Ya quien sabe lo que te he deseado Me tienes loquito, todito, babeado De ruta, de belleza